3, 14, 15, 28, 45, 42 y 13 A que no me repiten los números 3 veces 1 por 1, 2 por 2, 4 por 1 y 5 por 8 A que no me calculas esta ecuación logística en menos de un minuto 1 dividido entre medio, multiplicado por 3 cuartos de la simatexa La raíz cuadrada y multiplicada por un coche cuadrado A cuánto me sale la equivalencia si sumo los 3 resultados Que me pueden dividir entre el cerebro en mil partes Cogiendo una que se me distingue porque es la que no trabaja A causa de todas las drogas que te puedes llegar a consumir En lo que puede ser un día normal de trabajo Y luego por otra parte llegando hasta este punto Coger a la luna con la mano, machacarla y poder sacar el sol No hacer esto con el sol porque te puede quemar la mano